¡Hola! Bienvenidos a La Corporación Te Acompaña. Compartamos cultura, programación digital formativa de la Corporación de la Cultura de Rancagua, para acompañarte en tu casa y que nos cuidemos todos. Soy Lainil Bernachea, artista visual y seré su profesor de pintura durante estos videos. En este video vamos a trabajar, al igual que en el anterior, sobre la traducción de un objeto. Sin embargo, en este caso veremos cómo funcionan los objetos que tienen características brillantes. Es decir, que tienen un foco de luz más acentuado que los otros objetos que son más planos. Entonces, para esto vamos a hacer énfasis en el trabajo de luces, sombras y contrastes. Bueno, como siempre, partimos con los tres colores primarios, pero en este caso va a ser fundamental de que trabajemos la transparencia para poder dar brillo a nuestro dibujo. Entonces, primero partimos haciendo este color que es medio morado. Este nos va a costar un poco porque tiene unas características bien ligadas a lo pastel, que si bien nos vamos a utilizar amarillo, o sea, blanco, la manera de lograrlo va a ser a través de las transparencias. Lo primero que tenemos que hacer es partir por las partes más claras. Y las partes más claras van a ser las que tienen mayor cantidad de luminosidad. Elijamos si en un primer momento la parte que más brilla, que se ve casi blanco, y lo dejamos sin tocar en el dibujo. Entonces lo que trabajamos básicamente va a ser los alrededores de eso. Entonces aquí, sutilmente, voy rellenando las partes más claras. Bueno, lo se sientan bien cuando trabajamos de... Los problemas de brillo es entender de que las cosas cuando brillan no es que tengan una mayor intensidad que los demás, sino que el contraste con las sombras es mayor. Por ejemplo, cuando uno ve un metal, uno se da cuenta que hay partes que son oscuras y otras muy brillantes. Para que esas cosas muy brillantes se noten, necesitamos generar un contraste lo suficientemente fuerte para que esto salga a la luz, literalmente. Entonces ahora, como marqué aquí unas zonas bien suaves, no puede seguir marcando un poquito, pero siempre bien suave con harto líquido, uno lo que puede hacer ahora es trabajar un poco con una mayor concentración de pigmentos para generar estos contrastes. Para generar estos contrastes. Para generar estos contrastes. ¡Gracias! Y esta parte más que nada hay que ir ya generando los contrastes para dar paso a lo que va a ser la iluminación Hay que recordar que la iluminación determina desde donde viene el foco de luz también Entonces por ejemplo en este caso estoy haciendo dos focos de luz, uno de cada extremo Entonces en este caso oscurezco la forma acá Y más claro los borges Recordemos que desde el que está más adentro siempre es más oscuro Entonces esta parte que va hacia adentro de este objeto lo vamos a hacer más oscuro Acá también tiene ciertas oscuridades porque está hacia adentro Y vamos trabajando Es un trabajo bastante simple solamente para ejemplificar un poco Pero si se fijan Acá en esta zona que podríamos decir que es la zona de luz Ni siquiera hay pintura Sino que simplemente hay una capa más delgada Y que después se va a ir contrastando Si nosotros queremos por ejemplo Ya, que este sea solo un único foco de luz Tapamos por ejemplo este de acá Y contrastamos Lo demás Entonces mientras más contrastemos Más luminoso se vuelve ese punto si se fijan Y pongamos, hagamos que acá también llega Y vamos oscureciendo Entonces básicamente el asunto de la luz también es un asunto de sombra Es la equivalencia Para poder mantener un trabajo de iluminación Siempre tiene que mantenerse Dentro de los mismos márgenes de intensidad con la oscuridad Y ahí ejemplifico más o menos como es que si ustedes quieren ser Más intensa la luz o menos intensa la luz Entonces, mientras más intensa la luz Como estamos viendo en este ejemplo Que yo me, que lo, lo, lo Me intensifiqué Fue oscureciendo la parte de al lado Y eso nos va a dar como un realce Hacia lo que está menos oscuro Bueno, yo creo que este es el aprendizaje que se espera de esta clase Es un aprendizaje que no es muy fácil Es fácil, es fácil teóricamente Pero tenemos que practicar mucho para ello Así que espero que con este video Les haya ayudado Y vamos a ver Bueno, vamos a seguir con este trabajo Espero les haya gustado este video Esto está realizado para la programación digital formativa De la Corporación de la Cultura y las Artes De la Municipalidad de Rancagua Hasta la próxima